Y bueno esto. El sonido. El sonido. El sonido. El sonido. Y el sonido. pleasures de este caso. Y el sonido. Y el sonido. Y el sonido del cielo abierto Podemos oír Y el sonido del cielo despierto Abierto Y así puedo oír Y se está escuchando un descuento Cómo se roben los cielos Su espíritu Su espíritu es el pie Empoderando a su pueblo Se está escuchando un descuento Cómo se roben los cielos Su espíritu es el pie Y el sonido del cielo ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Señor! 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 Dios soñó la verdad, sin lugar. Escuchando en su eco, con un cielo de los ríos. Su espiritu desde el pie, un po' de árbol, un po' de árbol. Se está escuchando el suelo. Vamos a ver con el cielo. Vamos a decir que el cielo es la suelo. Vamos a decir que el cielo es la suelo. Vamos a decir que el cielo es la suelo. Vamos a decir que el cielo es la suelo. Vamos a decir que el cielo es la suelo. Vamos a decir que el cielo es la suelo. Vamos a decir que el cielo es la suelo. Vamos a decir que el cielo es la suelo. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!